Amor, la muchacha. Allá, ya, mira, ya. Ay. Ya, tranquila. Tranquil. No, aquí no tranquilo. Mamá, díjame grabar. No, mi amor, es que la gente no debe cruzar. No debe cruzar. Estamos aquí en el arroyo de los... Ya, la sacaron ya. Ay, no, 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 estoy bien nerviosa. Ya. Ay, no es cierto. Ya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba, estaba mal la muchacha. Gloria a Dios. ¿Dónde estás? Creo que ella solo andaba en el carro. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, 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 no. ¿Segura? Sí. Ella estaba sola. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Es en San Pedro, en el puente de San Pedro, estábamos justo. Veníamos camino a ver un terreno y nos tocó ver. Estoy temblando, la verdad, disculpen, pero en verdad que no podía ni filmar. Está horrible, así que no se arriesguen. Ya la camioneta está siendo tapada por el agua. La chava se salió a tiempo. Y está bajando demasiada agua, demasiada agua. Sí, mi amor, ella está bien. Dios la bendiga. En verdad, estoy súper nerviosa porque nos tocó ver cómo, cómo la arrastrabe el agua. La verdad, mucha gente se estuvo regresando y qué bueno porque nosotros buscamos la manera de rodear para ver si había gente. Y, oh, sorpresa, sí hay gente. Y la ayudaron. Y la ayudaron. En verdad que, tremendo, tremendo. Dios la bendiga. Pues nosotros estamos arriba del puente y ya no hay manera ni de moverse. Está bien. Y si se dan cuenta, la camioneta pues ya, pues ya está tapada. Hicimos el reporte a la Policía Federal y, pero no pensábamos que hubiera gente. Y el instinto como que, no sé, siempre nos dijo, algo no está bien, regrésate. Y le dije a mi esposo, regrésate. Es aquí en los, aquí en este. ¿Quién cruzaron? San Pedro. San Pedro, aquí en Corto. En Corto, en San Pedro. Ahí está la chica, es la de. La de, la de Chor Mostaza. Está jovencita. Está asustada. Está asustada, que Dios la ayude, la bendiga. La neta ya la está tapando la boca. Sí, mi amor, ya. Pues son materiales, como sea. Y el otro, el otro hombre está borrado. Sí, lo material, pues como quiera. Mateo, guarda silencio, por favor. Lo material, como quiera, sale sobrando. Pues no, no, ya no hay gente, hermana. Ya parece que, ella dijo que no había nadie. Ella era la única que estaba. Se había cruzado por abajo. Ella, ella dijo. Sí, dijo también. Pobrecita, pues como quiera, son. Sí, son cosas materiales, pero pues a uno le cuestan. Como si fuera más. Dios la bendiga, porque se pudo haber ahogado ahí. ¿Y cómo van a conseguir otro carro? ¿Cuánto llovió? Tremendo, plebes. Es aquí en San Juan, en San Juan, en San Pedro. San Pedro, plebes, sigue bajando mucha agua. Se ve donde sigue bajando mucha agua. Para que tengan cuidado, compartan ese video y díganle a la gente que tengan cuidado. Ya está tapando la camioneta. Que tengan mucho cuidado. Que no transiten. Ahorita hay arroyos bien crecidos. Bajó mucha agua en menos de una hora. Es aquí en La Paz, Baja California Sur, en San Pedro. Donde están las famosas. Allá va la muchacha, ahí la lleva a la gente. La verdad, mi respeto es para la gente que bajó por acá, por el puente. Porque ni cuenta, estaba agarrada. La muchacha estaba agarrada. Les voy a decir de dónde. A ver si se alcanza a ver. La muchacha estaba agarrada, plebes. De ese palito, de ese arbolito. Y lo bueno que ahí no había mucha agua. No estaba corriendo tanta agua. Pero, este, se atrancó, fíjate la camioneta ahí. Y se soltó. Justo al principio del video, se ve donde se suelta y la arrastra el agua. Qué tremendo. La verdad, está tremendo, plebes. Díganle a la gente que sale a corretear la lluvia. Que cuando pase una caída tan fuerte de agua, mejor ni salir. Ay, la verdad, estoy temblando. Ay, pienso que hay como... Hay reportes de que hay cuatro niños desaparecidos. Me están comentando aquí en San Blas. El carro, sí, mamá, sí está saliendo. Mira, ahí está, parece que está tapado. No, gloria a Dios por la vida de esta mujer que Dios le dio otra oportunidad. En verdad que sí. Es en San Pedro, aquí en Corto. Está fuerte el agua. Y se ve que está corriendo con mucho poder. Pero más del otro lado que de este. Mira, ya está tapando la camioneta. Ahí va, miren. Ya la está... A ver, déjenme la busco, ¿por qué? Ahí está. Está bajando más agua todavía, plebes. Más agua. Más agua. Sí, que hay cuatro niños. Están diciendo allá para unas comunidades rurales. Ay, no es cierto. En verdad estoy sorprendida. Sorprendida, sorprendida. Ya la camioneta, ya tener mucha agua por dentro. No ven a los vidrios de atrás, amo. En un árbol metido. Los niños creo que están ahí adentro. Estar atrancado en un arbolillo, ¿verdad? No, en un banco de arena. Sí, lo más probable. Es aquí en La Paz, Baja California Sur, en San Pedro, plebes, camino al sur. Se me va el rollo de los nervios que traigo, porque sí, estaba en el colapso viendo a la mujer. Ah, es en San Pedro, es en el puente, justo en el puente de San Pedro, el único que tiene. No, yo estoy bien, nada más, estoy muy nerviosa, me entré en pánico. Estamos bien de este lado, pues estamos arriba en el puente, pero la gente que... Cada quien hace negocio, ¿no? No, es que saben que esta crecida fue rápida. Fue algo increíble esta crecida, porque de lo que pasamos fue poquita agua y lo que regresamos ya estaba bajando muchísima agua. Fue algo... Bajó agua de la sierra. Es que está bajando mucha agua de la sierra. Y sigue lloviendo para la sierra, de hecho. Ahí se ven, miren. Todo eso viene ahora acá. Entonces, no es culpa de la gente, son cosas que suceden. A todos nos puede pasar. La chica pobrecita, la verdad, está bien y eso es lo importante. Lo material sale sobrando. No, hija. Y si se ve que está bajando más agua, porque ya está tapando la camioneta, pues. Así es. Y si se ve que está bajando más agua, porque ya está bajando más agua. Y si se ve que está bajando más agua. Y si se ve que está bajando más agua, hermana. Mucha agua salió. Es aquí. Aquí por la... En el puente justo del... De San Pedro. Aquí a Tralomita del Taste de San Pedro. En el único puente que tiene San Pedro. La Paz, Baja California Sur. No, ya no. Al principio del video está... Está una chica que casi se la lleva la corriente. No, hombre, estaba... Estábamos temblando de este lado. Y mi respeto para el muchacho que se metió, eh. Un gran reconocimiento. Ojalá y lo reconozcan y... Y la verdad, el muchacho no... Ni la pensó. En Friega se fue a... A ayudarla. Ni la pensó el plebe. Mucha agua está bajando. Mucha agua ha sido bajando. Estoy sorprendida. O sea, ni en los... Ni en los huracanes ha bajado así de agua. Pues es lo que me comentaron. Que hay tres niños... No, cuatro niños desaparecidos. En una comunidad de aquí al sur. Que no los encuentran. Y es donde viene... Toda esa crecida de agua, pues. Ay, qué triste. De verdad que... Al principio del video, véanlo. Ahí está... Cómo estaba poquito la crecida. La muchacha estaba agarrada. Esa matita. Esa que ven ahí estaba agarrada. Hombre Dios, guarde. Y la corriente está tremenda. Así se hacen... Vean cómo se hacen las... Las olas de... De la... Tremenda corriente que va ahí. Mucho cuidado. Mucho cuidado, plebe. Tenga mucho cuidado. Yo ya aquí... Ya me regreso porque... No es conveniente andar por estos rumbos. Les dejo un fuerte saludo, plebe. Si tengan cuidado porque... Está bajando agua bueno y suave. A ver, déjenme ver si puedo enfocarles aquí el puente. Porque si no, aquí me voy a quedar sin teléfono. Ellos tienen unaid. Ha, ha, ha. Porque en no se ha dado ni nada. Realmente, doctora los perros. Oh, hoy loyos se te 그럼. T集amos un ajuste.